de la carta del apóstol san pablo a los gálatas insensatos gálatas quien los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad siendo así que les hemos presentado vivamente a jesucristo clavado en la cruz solo quiero preguntarles una cosa han recibido el espíritu santo por haber hecho lo que manda la ley de moisés o por haber creído en el evangelio tan insensatos son ustedes que habiendo comenzado movidos por el espíritu quieren terminar haciendo obras meramente humanas han recibido en vano tantos favores espero que no vamos a ver cuando dios les comunica el espíritu santo y obra prodigios en ustedes lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de moisés o porque han creído en el evangelio bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos si uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle aunque aquel le responda desde dentro no me molestes la puerta está cerrada y yo y mis hijos acostados no puedo levantarme a dárselos os lo aseguro aunque no se levante a dárselos por ser su amigo al menos por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita también yo os digo pidan y dios les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado o de darle un alacrán cuando le pide un huevo pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre que está en el cielo dará el espíritu santo a quienes se lo pidan un saludo y